La 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 Cuando te vi Por vez primera Me enamoré sin querer Cuando te di el primer beso Allí perdí la razón Es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá porque este amor es verdadero Cuando quedé entre tus brazos Pude sentir tu corazón Eres la luz que me ilumina Eres la flor que nos marchitó Y es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Nadie Tú eres castigo ¡Ay cariño! Tú eres castigo ¡Muchacha! Y es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá porque este amor es verdadero ¡La, la, 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 la Gracias por ver el video.